Muy buenas noches o buenos días en el momento que estés viendo este video. Como siempre, hoy viernes 29 de marzo del 2019, vamos a hacer un sorteo de una cuenta con Bant. Teníamos que hacer ese sorteo desde el día de ayer, pero no se pudo. Entonces, como ustedes pueden ver, está la publicación en pantalla y nos vamos directamente al teléfono. Ya estamos en el teléfono y como pueden ver están todos los participantes. Les deseamos las mejores de las suertes y procederemos a sortear. Y tenemos un ganador. El mail que tenga las palabras iniciales con G, E, O y termine con G, E, 2, con terminación en G-mail, es el nuevo ganador de la cuenta con Bant. Síganos en nuestras redes sociales. Muy pronto haremos, como siempre, otro sorteo. Suscríbanse, ponganle la campanita. Y de mi parte, muchas gracias. Gracias. Gracias.